En la industria del entretenimiento, es obvio que hay muchos rostros diversos. Pero, ¿te has dado cuenta de que algunos actores se parecen demasiado? En serio, algunos podrían pasar por gemelos. Veamos la lista de actores que se ven casi idénticos. Kim Goh y Annie Park So Dam. Empezamos fuerte de inmediato con quizás dos de las mejores actrices de la industria. Aunque una de las similitudes que tienen es que ambas tienen un talento increíble, también resulta que se parecen. A menudo se menciona que irradian la misma energía elegante con la forma en que ambas lucen siempre seguras de sí mismas. Sus rasgos faciales, la forma de sus ojos en particular, también son muy similares. Tanto Kim Goh-Yen como Park So Dam son conocidas por tener una mirada fuerte y aguda. John He-woo, que dirigió la primera película de Goh-Yen, The Muse, comentó esto. Habló de Goh-Yen en particular y dijo, Es curiosa y valiente por naturaleza. Es fuerte en el sentido de que no se deja influenciar fácilmente. No hace las cosas solo porque los demás las hacen. Por su aparición en The Muse, ganó varios premios como Mejor Actriz Revelación y recibió muchas ofertas para protagonizar varias películas. Pero después de su debut, Goh-Yen hizo una pausa para centrarse en sus estudios. Se licenció en Arte Dramático en la Universidad Nacional de Arte de Corea. Su verdadero despegue fue su aparición en Cheese en The Trappy. Después de eso, su carrera no hizo más que crecer. También es conocida por sus papeles en The King, The Channel Monarch y Yumi Saos. No solo es una gran actriz, sino que también ha sido nombrada embajadora de Channel en 2019. Hablando de belleza y cerebro, la gemela de Goh-Yen en la industria, igualmente hermosa, Park Sodiam, también ha tenido una carrera bastante próspera hasta ahora. Aunque hay que mencionar que tuvo un comienzo un poco difícil. Tras ser rechazada en unas 17 audiciones, Sodiam consiguió finalmente un papel en una película independiente titulada en Chuggie, The Battle of Internet Trolls. Saltó a la palestra en 2015 después de asombrar al público con su actuación en The Silence. Los críticos pensaron que Sodiam era tan increíble que incluso ganó el premio a la mejor actriz de reparto en los premios de la crítica cinematográfica de Busan. Esto fue solo el principio, porque en 2019 se vio impulsada a la fama internacional por su actuación en el exitoso filme Peresait. Lamentablemente, en los últimos tres años, Sodiam ha tenido que lidiar con algunas complicaciones de salud. Sin embargo, no temas, porque volverá pronto a las pantallas con su próxima película, Special Delivery. Kwon Ha-Yoon Bing y Jung Kiyong del siguiente grupo de gemelos de la industria es un par de hombres que empezaron como modelos y luego se pasaron a la actuación. Kwon Ha-Yoon Bing y Jung Kiyong son conocidos por su parecido, ya que podrían pasar totalmente por hermanos. Algo destacable de la dupla es que tienen un aspecto de alta costura, lo que significa que ambos tienen unos rasgos faciales bastante marcados y una complexión física muy definida. Es decir, mira esos pómulos. Lo que hace que sea mejor es que los dos comparten incluso antecedentes. Los dos empezaron en la industria del modelaje y acabaron diversificándose. Acerquémonos a la carrera de Ha-Yoon Bing. Debutó en 2015 con una carrera de modelo, pero en realidad es más conocido por su aparición en la segunda temporada del programa de supervivencia de MET, Produce 101. Luego debutó como idol con el nombre artístico Bini y el grupo de proyectos JBJ, que se disolvió en abril de 2018. Después de esto, se podría decir que se cambió al mundo de las variedades y los realities. Ha-Yoon Bing apareció en el reality show de la JTBC titulado Love a Good Life y tras separarse de la industria de los idol, se convirtió en miembro del reparto de un programa de variedades llamado Don't Ya into a New World. En 2019, se unió a otro reality show y ha estado trabajando en la música en solitario. John Quijón también comenzó inicialmente su carrera en el modelaje, pero rápidamente entró en el mundo del cine y la televisión en 2014 después de una aparición como invitado en It's OK, That's Love. En 2018, consiguió su primer papel principal en Come and Hug Me, pero su papel más revolucionario fue en el drama de 2019 titulado Search WWW. Su papel más reciente fue en el drama Now We Are Breaking Up. Sus talentos como modelo tampoco han pasado desapercibidos, ya que ganó el premio Fashion Model en los Asia Model Awards de 2014 y el premio al Mejor Modelo en los Coreas Past Dressers One Awards de 2015. También ha estado haciendo un montón de promociones para marcas de alta gama como Lancome y Estée Lauder. Min Ya y Yeo Hingô es seguro decir que estas dos estrellas son más que conscientes del hecho de que se parecen. En una entrevista con Harold Popp, el actor G.I. Min Ya nos hizo saber su opinión sobre el parecido entre él y Yeo Hingô. Comentó, He oído que me parezco a Yeo Hingô tan a menudo que realmente no me sorprende nada. También reveló que fueron a la misma escuela, pero que son personas muy diferentes. Min Ya está seguro de que tienen diferentes valores y direcciones en la vida, aunque dice que no le da mucha importancia al parecido, también desea ser simplemente G.I. Min Ya algún día. Las estrellas parecen tener rasgos faciales muy similares. A menudo se señala que tienen una forma de nariz similar y que sus mandíbulas son parecidas. Además, parecen tener expresiones faciales bastante indistinguibles. Sus rostros fruncidos son casi idénticos. Pueden parecer similares, pero como Min Ya señaló, sus vidas son muy diferentes. Por ejemplo, Min Ya tuvo unos comienzos totalmente diferentes a los de Yeo Hingô. Empezó como aprendiz y, tras cuatro años de entrenamiento, se convirtió en rapero. Mientras esperaba debutar como ídolo, protagonizó su primer drama titulado Persevere G.U.A. Erra. Después de su debut en 2015, protagonizó muchos más dramas. Se hizo más popular al ser un MC para Show Music Co. de la NBC desde 2015 hasta 2016. Sin embargo, su papel en Dr. Romantic es lo que realmente le hizo ganar reconocimiento. Incluso ganó un premio a la nueva estrella en los Aspias Drama Awards de 2016. Min Ya. También es conocido por sus apariciones en Gablin, Dr. Romantic 2 y Do You Like Proms. Yeo Hingô comenzó en realidad como actor infantil. Con el apoyo de sus padres, tomó clases de actuación de niño y estaba decidido a aparecer en la gran pantalla. En 2005, tuvo éxito al conseguir un papel en Sad Movie. A pesar de no tener experiencia previa en la actuación, consiguió el papel compitiendo con otros 150. Su ascenso en popularidad comenzó en 2012 con su papel en el drama de éxito nacional Moon Embracing the Sun. Después de esto, Hingô comenzó a ser elegido para papeles principales con más frecuencia. En 2019, protagonizó el drama de Gran Éxito Hotel de Luna junto a la internacionalmente famosa IU. La serie fue un gran éxito y tuvo un impacto muy positivo en la carrera de Hingô. Probablemente hayas oído hablar de June y Crystal antes, ya que son grandes nombres de la industria del entretenimiento. Pero, ¿sabías que todo el mundo piensa que se parecen mucho? De hecho, la gente piensa que Crystal se parece más a June que a su verdadera hermana. Crystal incluso comentó esto diciendo, He oído hablar mucho de que me parezco más a June a Unie que a mi hermana Jessica Unie. Los internautas señalan que con el paso de los años, a medida que maduraban más, empezaron a parecerse más. Las dos estrellas tienen orígenes similares porque ambas empezaron como ídolos. June es más conocida por ser miembro de Girls' Generation. En cuanto a la actuación, debutó en 2007 en el drama televisivo Two Apps and the Nineteen Inn. En 2019, protagonizó como actriz principal el filme AXED, uno de los más taquilleros de Corea del Sur. Este año, protagoniza el nuevo drama de éxito Big Mouth. Crystal es conocida por ser miembro de FX y es la hermana pequeña de Jessica Dawn, que fue miembro de Girls' Generation junto a June. Comenzó a actuar en 2010 cuando consiguió un papel en la second more charming by the day. Desde entonces, ha ido consolidando su carrera como actriz protagonizando varios dramas. Su trabajo más reciente es su papel en Crazy Love, que protagoniza junto a Leigh Haebok. ¿Qué pareja crees que se parece más? Háganoslo saber en los comentarios de abajo. Gracias por vernos. Adiós.